Gracias por la asistencia. Gracias a la doctora Suraya por compartirnos parte de este proyecto de investigación y hacernos parte de este proyecto. Si acuerdan que les envío un correo en el que les iba a enviar un cuestionario, a los que enseñan lógica, pronto les enviamos el cuestionario, es parte de esta investigación. Así que estamos muy contentos de que estén con nosotros, muchas gracias, muchas gracias doctora Suraya. Y si es tan amable de presentar, como no, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Como decía la doctora Suraya, yo trabajo como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero también trabajo en otros ámbitos de formación docente y trabajé y trabajé muchos años en el equivalente a la prepa, que es la secundaria en Argentina, con lo cual sé lo que es la demanda de tiempo y de esfuerzo que significa estar hoy acá. Gracias. Así que se los agradezco doblemente. Yo sé que todos, supongo que en México como en Argentina estamos sobrecargados de tareas, de preocupaciones, de requisitos a cumplir. Así que se los agradezco mucho y espero que sea poder devolverlo con algo que sea de interés y que tenga que ver con las preocupaciones y con las propuestas de trabajo que ustedes tienen. Mi presentación está justamente orientada por esta preocupación, por la enseñanza de la filosofía en general y de la lógica en particular en este caso, tanto a quienes se dedican a ella como a quienes están en otros ámbitos de formación en diferentes niveles del sistema educativo, desde la escuela primaria hasta la formación universitaria. Es un tema que a mí me interesa cómo trabajamos la enseñanza de la filosofía. Ese es el énfasis de mi reflexión y que espero que sea de utilidad para que todos juntos podamos reflexionar sobre este tema. Quería, en primer lugar, además, agradecer al Departamento del Colegio de Filosofía de la Escuela Nacional Preparatoria, a la persona de la licenciada Mari Carmen, muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí, a los proyectos PAPIT y que mencionaba la doctora Suraya, tanto de la Universidad Autónoma de México como la Universidad del Estado de Morelos, a la colega Stinser, Denise Stinser, que también hizo posible mi presencia acá. Me hace muy feliz porque a mí venir a México me encanta, así que venir a compartir con los docentes además suma. Así que estoy muy contenta de estar acá y les agradezco mucho a todos por esa oportunidad. Yo voy a ir leyendo y salteando porque si no me ponen play y no me pueden parar y me voy a ir demasiado de tema, entonces para acotar voy a ir tratando de leer un poco y no exagerar. Así que, bueno, muchas gracias a todos, entonces, por esta invitación. Comenzaremos planteando una cuestión que es controvertida en diferentes sistemas educativos, no solo en Argentina, sino por lo que he conversado en México y en otros lugares también, que es la de la relevancia de la enseñanza a la lógica, que suele tener énfasis en las dificultades que esta enseñanza presenta. Luego veremos una propuesta didáctica, un ejemplo de una propuesta para abordar algunas de esas dificultades en el contexto de una asignatura que es del primer año de la Universidad de Buenos Aires, pero sus destinatarios están a caballo entre la finalización de los estudios de la preparatoria y el ingreso a la universidad, con lo cual el perfil del estudiante medio es muy parecido al perfil que seguramente tienen ustedes como alumnos. A continuación pensaremos un poquito una noción de error, y en particular de error sistemático, como un constructo interesante para pensar algunas cuestiones de la enseñanza de la lógica y finalmente volveremos a la pregunta inicial para pensar algunas líneas de respuesta desde una perspectiva filosófico-didáctica. ¿Hay una pregunta recurrente entonces en los ámbitos de formación secundaria, universitaria, donde aparece lógica? ¿Por qué enseñar lógica y especialmente lógica formal clásica? Suraya mencionaba, la doctora Suraya mencionaba recién la teoría de la argumentación, que suele tener mejor prensa. Pero la lógica formal clásica es como ese infierno tan temido, que es el nombre de un libro en Argentina que solemos usar. Y bueno, ¿cómo que voy a cursar lógica? Ni hablar de las carreras de humanidades. ¿Qué hago yo acá estudiando filosofía y me dan lógica? Si hubiera querido lógica, me hubiera ido a la facultad exacta a hacer matemáticas. En general, cuando se plantea la pregunta, en general se la plantea para decir que no, que no hay que enseñarla y la respuesta suele ir con esta idea de la dificultad, lo difícil que es y por lo tanto deberíamos excluirla, aunque hayamos algunos defensores más o menos apasionados de su permanencia que nos batimos a duelo y a veces perdemos, resistimos el lugar de la lógica en las instituciones. Hay una reconstrucción interesante de la situación para el contexto mexicano que publicó la doctora Azuray en una compilación que editó la Facultad de Psicología, así que ya que estoy les comento, bibliografía posible. En mi país, en cambio, en una encuesta que se realizó en la provincia de Buenos Aires, la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, ocupa un lugar como un núcleo y lo que hay alrededor se suele llamar el conurbano bonaerense. Pero no corresponde a la capital, sino a la provincia de Buenos Aires. O sea, la provincia de Buenos Aires tiene un ombligo que es la capital, pero no son lo mismo, sin embargo están muy vinculados entre sí. Esta encuesta se hizo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano y en una zona de alta conflictividad social y bajo nivel adquisitivo, para decirlo elegantemente, con profesores que enseñaban en el nivel secundario. Esta muestra de docentes hace unos años, pero no hay mucho que cambiar, creo, si hiciéramos las mismas preguntas hoy. Entre estos docentes, cuando se le preguntan sus objetivos, entre los más mencionados están desarrollar pensamiento crítico y argumentar consistentemente. Aunque sean 70, no hay un error, es que se le pedían tres objetivos a cada uno. Y ese es el número bruto de cuántas veces se menciona desarrollar pensamiento crítico o argumentar consistentemente. Pero, disciplina imprescindible, lógica, uno. Un extraviado o extraviada. Mientras que desarrollar pensamiento crítico habían dicho 99, con lo cual uno parecería que puede inferir que los docentes suponen que para desarrollar pensamiento crítico la lógica no tiene nada que aportar. La lógica parecería también una especie de parteaguas para los docentes. Por un lado, aparecen seis menciones a la pregunta ¿Qué agregaría el diseño curricular de la asignatura filosofía? Lógica. Y la pregunta ¿Qué sacaría del diseño docentes que dan clases en las mismas instituciones? Lógica. Bueno, van a poner algo que ya está o quitar algo que no entendíamos muy bien, pero aparecen. Y aunque parezcan pocas, seis menciones o tres menciones, en ambos casos es el top de la lista, lógica. Las otras menciones de qué agregaría o qué sacaría, hay dos menciones, una mención, hay una lista. Pero la única que se repite al menos alguna vez es lógica. Lo cual no permite hacer generalizaciones apresuradas, pero da sospechas. En el ámbito de otras respuestas aparecen estas. Lógica debería tratarse con mayor profundidad, pero en otro espacio curricular que la de los de matemática. Es importantísima, pero no en filosofía. O, del otro lado, sé lo que no sacaría. Presocrático, Sócrates, lógica y estética. Que es casi como la enciclopedia de Borges. No sé si recuerdan esa mezcla rara de cosas. Pero bueno, a alguien le parece que esto es lo que hay que dar sí o sí. En un contexto muy diferente, ¿sura puede ser? ¿Otra? Gracias. Se escucha al decirlo de ella estas cosas, ¿no? Es difícil, es aburrida, es inútil. Es similar a la matemática. En el caso de humanidades es lo que yo no quiero estudiar. Es una alta tasa de fracaso. Puede desarrollar hasta fobias en los estudiantes. Rara vez es elegida como asignatura obligatoria. Esto es Facultad de Filosofía, Formación de Filósofos, Universidad de Manchester. No es que los latinoamericanos no resistimos a la lógica. Digo, aquí estamos en Gran Bretaña. Sí, ellos la inventaron esta cosa de la filosofía analítica y el positivismo y qué sé yo. Bueno, contra nuestro prejuicio, ahí está. Y las segundas citas son de un libro de una persona que es además un lógico y matemático muy prestigioso, que señala esto. Él está trabajando en su libro con una perspectiva que le permita evitar estos problemas que tienen los estudiantes. Que se encuentran intimidados, perdidos y confusos. Que parecen tangible. Y esto es una cita de Mackinson, que es uno de los tres inventadores de la teoría de AGM. Y que además está escribiendo un libro para estudiantes de computación. Ni siquiera de humanidades. Y está hablando de los que fueron sus alumnos. Él está escribiendo un libro de texto para sus estudiantes. Bueno, ya está, listo. Cerramos todo, nos vamos porque no hay mucho más que hablar. Yo voy a tratar de... Entonces, las respuestas no refieren tanto a la importancia o la significatividad de la lógica per se, sino a los obstáculos y las dificultades que presenta su enseñanza. A la pregunta, ¿es bueno enseñar lógica? ¿Debemos enseñar lógica? No. ¿Por qué? ¿Porque no es importante? No, porque es imposible. Porque los estudiantes no la aprenden, porque no sabemos qué hacer con ella, porque no la quieren cursar. ¿Sí? Se desplaza la respuesta hacia la dificultad. Entonces abordemos la dificultad. Y después que nos vengan a decir que no se puede. Bueno, varios de estos problemas fueron reconocidos y voy a situar brevemente el marco del caso que a mí me gustaría tratar. Y PC, quiere decir Introducción al Pensamiento Científico, es una asignatura del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Es obligatoria para todas las carreras. El ciclo básico está desde 1985 y al día de hoy esta asignatura sigue existiendo. Van cambiando los planteles, pero se mantiene la asignatura. Y los contenidos centrales de la asignatura son de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Sobre todo Filosofía de la Ciencia orientada a cuestiones epistemológicas, ¿no? La tradición clásica de enseñar, bueno, Popper, Hempel, el punto hipotético de un vivo, algo de la nueva Filosofía de la Ciencia. Y se han incorporado en los últimos años algunas otras cuestiones, como las controversias en ciencia o como perspectivas más estructuralistas. Pero el núcleo duro es el núcleo clásico de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Esta asignatura es obligatoria para casi todas las carreras, ya no es cierto que para todas. Con lo cual la cursan muchísimos estudiantes, pero muchísimos. La Universidad de Buenos Aires no es como la UNAM, pero es también una mega universidad con una población muy extendida. El CDC, sin embargo, no se cursa en las facultades, sino que tiene unidades académicas autocontenidas. Se cursan espacios diferentes. Puede ser cursada de manera presencial la que hicieron, por favor. Pero también se puede cursar en un programa que se llama UBA 21 y que es de educación a distancia. Este programa ha producido materiales, materiales de lectura, guías de estudio, bibliografía, tutorías presenciales notativas. Y bueno, comenzamos con correo electrónico. Y allá por los... No sé si alguno lo recuerda, pero había algo que se llamaba ICQ. Sí. Uno delata la edad cuando lo dice. Acá el compañero no tiene idea de lo que estamos diciendo. Que era algo parecido a Messenger o algo así, pero en la prehistoria, cuando los dinosaurios están en la Tierra. Y de a poco ha ido incorporando estos elementos, ¿no? Empezamos casi por correo y ahora hay un campus, un sitio web y demás. Muy bien. También hay tutorías presenciales, que son optativas. ¿Va? El que quiere, el que no quiere, no va. Y solo los exámenes son obligatoriamente presenciales. No se toman exámenes a distancia. Los estudiantes deben presentarse. Es un operativo complicadísimo. Se toma prácticamente la Facultad de Ciencias Secretas y Naturales, que es un edificio muy grande. Se echa a todo el mundo un sábado. Y van llegando los estudiantes en turnos de 9 a 11, de 11 a 13. Cuando uno toma exámenes son las 6 de la tarde y quiere suicidarse porque estás agotado de tomar exámenes. Muy bien. Pero funciona. Entonces, U21 es educación a distancia. Eso tiene ciertas características que son importantes. La interacción está diferida en tiempo y espacio. Y la masividad es muy grande. Estoy hablando de 1996. Un examen parcial, 3.169 personas que lo vi. 1997, 7.818. Para un planteo de 15 profesores que deben corregir. Pueden hacer rápidamente el cálculo. Y yo les cuento lo que era. Yo en ese momento era ayudante en esa materia. Tenía un cargo docente, digamos, inicial. Y desde 15 días de mi vida estaban dedicadas a corregir. O sea, ni siquiera paraba para comer. Comía algo mientras corregía. Era un intento. Pero además uno quiere, por un lado, no morir en el intento. Y por otro lado, que haya calidad en la corrección de esas evaluaciones. ¿Qué pasó entonces? Eh... Me escapó su raíz. Perdón, me presiono que voy a acercar una silla. Este formato entonces, para resolverlo, se apuntó a pruebas estructuradas o semiestructuradas. Que tienen estos problemas. Tienen muchas críticas a las pruebas estructuradas o semiestructuradas. Requieren... Se dice que solo hay reproducción normalística de información. Que los aprendizajes que se estimulan, que arrastran, son mecánicos y acríticos. Que implican categorías cerradas y excluyentes. En consecuencia, que este tipo de instrumentos apuntaban a excluir cosas tan importantes para quienes damos clases de filosofía, lógica filosofía de la ciencia incluida ahí dentro. Incluían el pensamiento reflexivo, el pensamiento creativo y no permitían evaluar textos argumentativos. Lo cual es cierto, en buena medida. Pero al mismo tiempo, este tipo de pruebas estructuradas tienen algunas ventajas importantes. Yo la voy diciendo y ahora le pido a Sureia que me cambie la... ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas? Dada este ratio entre cantidad de exámenes y personas que lo podían corregir, las pruebas de este tipo claramente mejoran las condiciones para corrección de calidad en tiempo razonable. Yo puedo ser muy rebelde y decir, no, yo soy filósofa. ¿Cómo voy a tomar un examen estructurado o semiestructurado? Pido ensayos. Y yo los desafío a ustedes que corrijan 350 ensayos en una semana. Nada, la corrija es al peso. Si pesa mucho es una notacha, si pesa poco o algo por el estilo. O en unas diagonales así, que si uno no encuentra nada escandaloso en la diagonal, ya lo aprueba. Entonces, hacemos como que es más interesante la calidad de la corrección baja. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Yo era parte del equipo y la propuesta tuvo que ver con esto. Ver si se podían diseñar pruebas estructuradas o semiestructuradas, pero que evaluaran al menos algún tipo de procesos de pensamiento complejo y reflexivo. No íbamos a evaluar cómo argumentaba un estudiante. Pero que no pudiéramos evaluar un texto largo no quería decir que no tuviéramos manifestaciones de procesos de pensamiento en las respuestas. La idea fue incluir la resolución de problemas que fueran genuinos, revisar con los estudiantes los preconceptos de que, ah bueno, entonces es como aprenderse de memoria dos o tres cosas y tildar, y proveer información posterior adecuada para estimular esa ampliación, esa corrección, esa profundización. O sea, que la evaluación no fuera solo el ritual de poner una calificación, sino que efectivamente hubiera una devolución interesante para mejorar los aprendizajes. Para avanzar esta dirección, el equipo de la cátedra se dedicó a construir un corpus de errores sistemáticos, de los errores más comunes que aparecían en los exámenes. Después vamos a caracterizar un poquito más esa noción, pero ahora vamos con el sentido común, ¿no? Error sistemático para ser claro. Se construyeron varios, en realidad materiales sensibles a esos errores, nuevas versiones de las líneas de estudio, se reformuló el instrumento de evaluación, se analizaron las actividades. Se construyó una clave de corrección. ¿Qué quiere decir eso? Las claves, había un pequeño subgrupo que trabajaba sobre las claves de corrección que incluían la formulación básica de las respuestas esperadas y un puntaje asignado. Primero un puntaje cerrado, era un puntaje matizado en relación a distintas cuestiones. Y se establecían diferencias entre las respuestas que suponían ignorancia del tema o contradicción interna, como distintas de aquellas que revelaban una construcción parcial o incompleta de los conceptos. No es lo mismo, o sea, no era un todo o nada. Y por otro lado, también se tenía en cuenta si había o no contradicción interna entre respuestas. Al interior de una respuesta y a veces entre respuestas. Había la respuesta del estudiante J a la pregunta A. No era compatible. Esa era correcta. Y después contestaba otra cosa en la C, que no era compatible con la primera y se discutía en qué medida uno podía decir que conocía A o había acertado A. ¿Sí? Porque tenía mucha suerte, pero que no revelaba o revelaba una construcción incompleta de ese conocimiento. Las claves se discutían en el grupo total de docentes antes y después de la implementación para ver cómo habían funcionado y limar algunas diferencias. Y se trabajaba sobre todo con esto, con la construcción de criterios reflexivos comunes para elaborar, integrar y ponderar los elementos de juicio. Una de las consecuencias de este trabajo se expresó en este libro. Es un libro pequeño que es un material de trabajo para los estudiantes. Es una actividad para pensar y resolver. El nombre dice de qué va. Y que lo que hizo fue recopilar algunos de los resultados erróneos más habituales y trabajar con ellos, con los estudiantes. Por ejemplo, errores sistemáticos en lógica. Algunos tenían que ver con nuestra experiencia docente y otros son de investigadores que se han dedicado a esto. Entonces, seguramente ustedes... Antes de mostrarla, yo les tendría que haber preguntado a ustedes cuáles son los errores que cometen habitualmente los estudiantes y apuesto a que alguna de estas va a aparecer. Los problemas en la traducción, en la abstracción, en la formalización y en la interpretación. Los que invierten antecedentes consecuentes sobre todo son algunas formulaciones en lenguaje natural del tipo esto es tal cosa es necesaria y entonces ahí ver si eso es sí, entonces sí, sólo sí, dónde va P y dónde va Q suele tener problemas. La sustitución de conectivas, condicional por incondicional y a veces conjunción por condicional. Hay estudiantes que abstraen conjunción. La sustitución de constantes, la idea de que la constante es constante, o sea que siempre que aparece el mismo término y que está la misma letra, a veces cuesta que algunos estudiantes se hagan cargos. A los estudiantes en general los indigna la introducción de la disyunción. De ninguna manera, eso puede ser una regla de inferencia, estamos todos locos de qué se trata esto. La interpretación del condicional como bicondicional en el uso cotidiano. Presten atención a los contextos normativos y muchas veces decimos si esto, entonces aquello, cuando queremos decir sí, sólo sí. La confusión entre razonamiento y el pronunciado condicional, que por supuesto están ligados, pero hay que separarlos para poder distinguir cuándo es una cosa y cuándo es la otra, obviamente están ligados y no, no usaríamos como recurso de validez, como prueba de validez el condicional asociado. Pero un condicional asociado no es un razonamiento cuando estamos tratando de pensar la noción, la distinción entre razonamiento y proposición. Y el problema es que cuando enseñamos el condicional asociado hay estudiantes que dicen ¿pero cómo? No era que no era lo mismo. Confusiones asociadas a las condiciones de verdad y condicionales es un clásico de la vida aquí en Francia y en todos lados. La tabla verdad y condicional está estudiada por los psicólogos del razonamiento. Va contra la naturaleza de nuestro cableado ojo psicológico. Y aparecen entonces también algunos estereotipos vinculados con apariencias superficiales. El reconocimiento de la estructura de premisas y conclusión, a veces preferentemente e incluso exclusivamente cuando la forma es típica, premisa, premisa, conclusión, nada de que puedo expresar premisa, conclusión, premisa. Y la confusión entre formas de razonamiento similares en la superficie pero con diferencias estructurales relevantes. Por ejemplo, un modus ponens con una falacia afirmación del consecuente. La lista sigue y sigue pero estos son algunos y yo me voy a ocupar de profundizar en alguno de ellos por eso están aquí. Veamos una actividad. Esta es una actividad que está en el libro. Sí, yo estoy usando el libro de Alicia Samudio. Aparece esta actividad. Bueno, ¿qué harían ustedes con esto? ¿Qué supone que hay que hacer? ¿Qué dirá la consigna? La consigna propone marcar con una X en esta columna y con otra X en esta columna. Y lo que se supone que yo tengo que poder hacer como corrector es leer este es un razonamiento inválido porque su conclusión es falsa. O este es un razonamiento inválido porque es un caso de modus toles, los alumnos son muy creativos y la gaya está... no les interesa. Sí, entonces tengo un razonamiento en lenguaje natural con todo el amor de nuestro corazón en forma típica, premisa, premisa, conclusión y luego decir si ese razonamiento es válido o inválido y luego justificar por qué. Muy bien. La actividad tiene estos contenidos. Determinar validez o invalidez, por ejemplo sencillo, y seleccionar una justificación, y aquí te quiero dar, para decir si esa elección tiene o no una buena razón que la sostenga. Con lo cual ya no es solamente acertar con la cruz. Mono promedio, dicen los que trabajan eso, ¿no? Un examen de selección múltiples malos y yo le pongo al mono promedio una biroma en la mano y acierta. Tengo que cobrar la probabilidad de que sean diferentes. Muy bien. La que sigue, Sura, por favor. Se muestra entonces la siguiente... O sea, el libro sigue y muestra esta propuesta de resolución, que está tomada un caso real. El estudiante señala razonamiento inválido, bien, hasta aquí venimos bien, dice uno que viene corrigiendo, qué bueno, a este no lo voy a aplazar. Y da como razón para su respuesta que las premisas son contingentes y nunca la felicidad duradera. La primera opción señalada es correcta. Estamos todos de acuerdo. El razonamiento es efectivamente válido. En segundo lugar, la respuesta para B también es verdadera. Los enunciados son contingentes. Ahora, el problema que tenemos es que la respuesta es incorrecta porque lo que falla, la que sigue, es el vínculo entre A y B. El problema que tenemos es que B no justifica la elección de A. Entonces, el libro sigue comentando al estudiante que está tratando de trabajar con esto que hay una diferencia entre el reconocimiento de la verdad enunciado y su fuerza potencial como premisa para la justificación de otro enunciado. Se orienta a la revisión del concepto de validez, se sugiere el lugar de los materiales donde la persona que está leyendo puede acudir para revisar esto y se indica que la justificación pedida requería entonces encontrar una respuesta que aludiera a la forma de razonamiento. Se enfatiza cuál es el contenido que suponemos que, para muchos estudiantes, es un nudo complejo. Se avanza entonces. Por favor, que siga. Ah, bueno, eso, ¿no? De presentar la forma de Modus Tollens, ¿sí? Se muestra la forma de Modus Tollens y se propone a los estudiantes que formalicen el ejemplo para estar en condiciones de compararlo, ¿sí? La actividad sigue, yo no fotocopié el libro, digamos, pero voy contando lo que hacían. Y, a continuación, se muestra la diferencia para que compare entre la forma de Modus Tollens y la falacia de negación del antecedente. En un nuevo apartado se revisa la noción intuitiva de validez y se explica que el razonamiento cuyas premisas son verdaderas y su conclusión falsa solo puede ser invalido. La primera opción, nuevamente, corresponde a un enunciado verdadero en el contexto local. Diversos sectores de la ciudad de Buenos Aires se habían inundado recientemente, en el momento en que esto se toma, en ocasión de lluvias excepcionalmente abundantes y no por una crecida del río La Plata, que también puede inundar la ciudad. La que sigue. Entonces, nuevamente se deriva a las secciones relevantes del material bibliográfico que revisan la relación entre razonamiento inválido y verdad, falsedad de la conclusión, y se sintetiza, finalmente, el trabajo realizado explicitando que lo que había aparecido la clave de corrección compartida por el equipo de la cátedra. Allí la respuesta correcta, sujeta a matices interpretativos, era es inválido porque es un caso de falacia y de afirmación del consecuente y el criterio de corrección era la resolución presentada es incorrecta porque no hay una justificación adecuada del carácter inválido del razonamiento, por lo tanto, no da cuenta de una buena apropiación del carácter de válides o inválides. ¿Qué pasa con, entonces, los errores que se tuvieron en cuenta? Bueno, algunos de los errores que aparecen son estos. Algunos estudiantes no diferencian suxtaposición, denunciados verdaderos y relación de justificación. Algunos tienen problemas con la semejancia superficial o aproximada entre formas de premisas en ambas formas de razonamiento y lo toman como razón suficiente sin mirar la estructura y, por último, algunos completan el razonamiento dado con información relevante que estaba disponible para los estudiantes. Era verdad que la ciudad se había inundado y era verdad que eso tenía que ver con las lluvias y no con la inundación, con el río, la crecida del río. Pero volvamos un poquito sobre la idea de error sistemático que enmarca la redacción y el análisis de la actividad. Por una parte, caen distinguir aquellas perspectivas más asociadas al error desde el sentido común, que lo visualizan como una carencia o como una falta, ¿no? Decimos cometí una falta. ¿Cuántas faltas tiene el examen que corregiste? Falta. Algo que es una carencia. O bien como una culpa. Muchos docentes hemos atribuido, o aún lo hacemos, ese error a la incomprensión, la falta de atención, la falta de estudio actual o pasado. Esto aparece en la misma cuenta de lo que yo les hablaba de los profesores del conurbano. ¿Por qué los alumnos se equivocan? Pues no aprenden. ¿Por qué falta interés? ¿Por qué no saben comprender textos? ¿Por qué tienen problemas de expresión escrita o oral? ¿Por qué tienen falta de hábitos lectores? ¿Por qué tienen insuficientes conocimientos previos? Todo lo cual es, obviamente, responsabilidad de quienes han sido sus docentes antes, ¿no? Eso está clarísimo. Pero como nos llegan, los alumnos llegan con estas carencias, por eso meten la pata. Algunos otros colegas decimos, o dicen, que los errores se refieren a cuestiones que exceden al aula o que tienen que ver con nuestra propia propuesta. A que son personas que vienen, les contaba que esta encuesta se realizó en un sector muy desfavorecido. Que los textos que nosotros les proponemos son excesivamente complejos. Que hay propuestas que solo piden reproducción de contenidos y que eso hace que los estudiantes se aburran o no quieren aprender. Que la asignatura no tiene una carga horaria suficiente. Pero algunos decían, bueno, aquí hay problemas de orden institucional. Con los directivos que tenemos nadie puede enseñar de verdad. Y de paso, se lo comentaban a los investigadores a ver si llegaba la información. Ascendía en la cadena institucional y alguien hacía algo al respecto. ¿Qué pasa con esto? El modo de abordar esos errores, cuando lo pensamos como carencia o como culpa, es o bien sancionó la falta, castigamos al estudiante de alguna manera, simbólica, espero que no material, pero simbólicamente. O a colmarla. Agregamos más. Más explicaciones, más bibliografía, más tiempo de clases, más, más, más. No cambiamos la estructura. Ponemos más de lo que hay. Pero es posible esa otra perspectiva con respecto al error como indicador de un punto crítico. O sea, como algo más enriquecedor para nosotros. Para construir el aprendizaje de otra manera y para pensar otras estrategias de enseñanza. Ahora sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo podemos trabajar con esto? Veamos a qué llamamos errores. ¿Sí? Reflexionamos sobre esta noción. Aparece de distintas maneras. A veces, ese error se asocia con dificultad. La cita que hay ahí es de Brousseau, del director de la matemática francés, que me parece que explica bien qué querría decir yo con eso. Que es una dificultad, es situación didáctica, acá es un término técnico, pero podríamos usarlo casi en el sentido común. Hay situaciones didácticas, actividades, clases, exámenes, que aumentan de modo significativo la probabilidad de que los sujetos no respondan o respondan de manera errónea. ¿Sí? Todos aprendemos duramente muchas veces a lo largo de nuestra carrera docente que a nosotros nos parece clarísima la consigna hasta que vemos qué múltiple y rico es el idioma castellano y cómo interpreta a la gente de manera absolutamente inesperada lo que quisimos decir. Entonces, hay maneras de plantear, aprendemos duramente que hay maneras de plantear las cuestiones o de formular preguntas que aumentan la probabilidad de que los estudiantes se equivoquen. Aunque sepas, sabiendo lo mismo, una situación la resulta inabordable y otra la pueden abordar. También podemos hablar de obstáculos. Los obstáculos, y acá tomamos la reformulación que hace Brousseau de la idea de Bajalar, los obstáculos constituyen el conocimiento buscado. ¿Sí? No es que los estudiantes no saben por qué tienen ellos un problema. Es que hay obstáculos en el conocimiento que lo podemos encontrar cuando rasteamos la historia misma de los conceptos cómo han sido obstáculos, o sea, escalones a pasar para quienes construyeron esa misma disciplina. Y son constitutivos del mismo conocimiento. Y yo voy a usar error, de una manera más específica, como la expresión perceptible de la dificultad, del obstáculo, o de como querramos llamarlo. Y es lo que vemos, lo que tenemos, es el dato empírico. Pero muchas veces, cuando hablamos de errores, lo que se infiere rápidamente es que si hay error, hay fracaso, y si hay fracaso, hay falla en el aprendizaje. O sea, saltamos desde el comportamiento al aprendizaje sin solución de continuidad y sin tratar de pensar qué hubo ahí en el medio. Para seguir trabajando sobre esta idea, siguiendo a Nicolás Reyes, podemos pensar que hay errores que son de distintos tipos, que podemos distinguir aquellos errores que son del ámbito de la creencia, de la conducta o de la evaluación, que no son exactamente iguales, aunque por supuesto están vinculados. Los errores de creencia se refieren a hechos, tomando hechos en un sentido muy lato, porque hechos sería también aquí reconocer una tautología. O sea, el hecho es un reconocimiento de la tautología. No reconocemos, la verdad, una proposición, no podemos dar una respuesta adecuada a una pregunta, es un error cognitivo, y en general lo que hacemos es poner en duda la calidad o la performance intelectual de quien comete ese error. Cuando el error es práctico, en el ámbito de la conducta, tiene que ver con acciones, en el sentido de praxis, con el actuar, no logramos satisfacer unos propósitos o realizar la acción que queríamos y en ese caso tendemos a impugnar la competencia de la gente. Y si se trata de evaluación, los errores implican valores, se trata de un error axiológico, no logramos estimar adecuadamente un valor en sentido amplio, éticos, estéticos, políticos, pero también epistémicos, como la verdad o la validez. Ahí hay un error de evaluación, cuando yo no puedo estimar adecuadamente la verdad de una proposición o la validez de un razonamiento. Y entonces cuestionamos el juicio de la gente. Por supuesto que estas distinciones son a título analítico, ¿un segundo? Nuestras acciones derivan de las creencias, remiten a las evaluaciones, estimar la validez de un razonamiento puede derivar del conocimiento de la definición de la noción de validez y una estimación poco intuitiva puede llevarnos a revisar la noción de validez que estábamos sosteniendo. O sea, acá hay una separación para pensar la noción de error, pero no se supone que el mundo es así de prolijo. Desde la tradición Aristóteles, el tema es antiquísimo y ahora sí, viene ya en Aristóteles esta distinción entre el error de liberado como la injusticia. Ah, ni quema, ¿no? Falta de justicia. Implica culpa, que es un tipo de error. Los errores que son involuntarios pero provienen de una acción intencional, la amatía, que a menudo no puede ser evitado porque somos seres finitos, que no disponemos de toda la información o que estamos frente a un dilema moral que es irresoluble. Hay errores de la praxis que tienen que ver con que no había salida a la situación. No es sorprendente, puede ser esperable. Y tenemos a tu gema que es el accidente, lo que es inesperado, lo que es sorprendente, que es algo que no podíamos anticipar. Además, los errores pueden ser ordenados jerárquicamente en función de la magnitud de las consecuencias, o sea, su gravedad. Por ejemplo, si a partir de un error se derivan otras creencias erróneas o si una acción errónea tiene consecuencia más o menos dañina. Por ejemplo, en el caso de una contradicción interna señala racionamiento válido y asignar como justificación falacia de negación del antecedente. Ahí hay un problema de gravedad. Tendrán un mayor alcance, ahí es otra cuestión, en relación a la distancia relativa a la norma o criterio de corrección. Es diferente una respuesta que relaciona razonamiento inválido y falsedad de la conclusión, que tiene un alcance mayor porque está trabajando el concepto mismo de validez por detrás, que otra donde yo marco razonamiento válido en modus tollens. ¿Por qué? Porque en el segundo lo que tengo es un error de reconocimiento de la forma que es más fácilmente atribuible a una distracción o que el alumno estaba apurado y no hizo la simbolización. Pero me preocupa menos intuitivamente que la anterior. ¿Por qué? Porque acá la distancia con respecto a la norma o la gravedad nos parecen diferentes. En términos gramaticales es la diferencia que hacemos entre un acento que falta o una coma que falta y no tiene grandes consecuencias y aquellas en las que puede cambiar vidas. Yo comentaba en el contexto de la Universidad de Morelos que en la historia argentina reciente hay un código civil allá por la década de 1920 donde se habilita la interrupción del embarazo en caso de mujer, demente o idiota violada. Una coma cambia la posibilidad de acceder a una interrupción legal del embarazo. Si una ha sido violada no es lo mismo que además le requieran que sea demente o idiota, en ese estudio técnico del término, o no. ¿Sí? Eso ha tocado las vidas de muchísimas mujeres y es una coma. Ese es un error ortográfico de mucha gravedad. Ahora, si yo me olvidaba de ponerle a la i de jerarquía la tilde no pasa nada. Es un error. Pero es un error de gravedad mínima. A lo sumo me da un poquito de vergüenza porque encima va a quedar grabado, pero no pasaría más que eso. También tenemos errores de comisión u omisión. ¿Sí? Hay estudiantes que no marcan nada. Dejan sin marcar una de las columnas. ¿Sí? Bueno, es un error de omisión. No es que se la voy a dar por buena. Si no marco nada, sospecho que... Al menos sabe que no sabe. Es un socrático, pero no sabe. Y yo la nota se la pongo en función de lo que sabe, lamentablemente. En todos los casos que hablamos de error siempre estamos pensando en acciones intencionales en algún sentido del término. ¿Sí? Deliberadas en algún sentido. Porque el error puede ser involuntario. La acción es intencional, pero el error no. Es que quieren equivocarse, ¿verdad? Ahora, es posible distinguir, entonces, los errores sistemáticos de los que no lo son. Los errores no sistemáticos aparecen al azar. Son difíciles de anticipar. A veces son esos que llamaríamos accidentes. ¿Sí? Nada. El alumno se distrajo. O tiene una razón que podemos adjudicar a cuestiones no conscientes o emocionales. Es un accidente. Es algo que le pasó. Es como un lapsus. ¿Sí? En este caso, por supuesto que se puede rastrear el origen, pero la ejecución ahí del docente que corrige dice, bueno, acá, ¿en qué estaba pensando? ¿Con qué se distrajo? No hay nada. Eso no sucede siempre. En otros casos lo podemos atribuir razonablemente a la falta de concentración o de mero estudio. O sea, no es que todos los errores son errores que debemos interpretar. Hay muchachos que se presentan a un examen porque vieron luz y ya que estaban entraron y se sentaron, y uno sabe qué pasó eso. Que no estudiaron, que no trabajaron. Si son nuestros estudiantes en un curso, además, tenemos algunos datos más que nos permiten atribuir el error a esto. A la falta de concentración, a la falta de estudio. En cambio, los errores sistemáticos tienen otras características. Sí, sobre todo. Aparecen con frecuencia. Eso es lo que yo les decía a ustedes. Yo estoy segura que ustedes me van a hacer en diez minutos una lista de por lo menos cuatro o cinco errores que saben que hagan lo que hagan. Alguien lo va a hacer. Cambio la bibliografía. Cambio el modo de explicar. Hago otro cuadro en el pizarrón y alguien va a meter la pata en ese mismo lugar en algún momento. Aparecen enlazados estos errores. En general, tienen que ver con esto que decíamos antes. Entonces, enrocan con otras cosas. No están aislados. Y estos son amartigados en el sentido aristotélico. Son errores que tienen otra característica. Los errores sistemáticos, sí. Por favor. Pueden ser caracterizados a... Vamos a contar quién es el asesino. Más atrás, más atrás. Los errores sistemáticos, entonces, pueden ser caracterizados... No, más atrás. ¿Una más? Queda como dos más para atrás. Sí. ¿Una más? Ahí, aquí. En relación a la recurrencia, en francés, los autores que lo plantean hacen un juego de palabras. Fíjense que recurrencia es coherence y lo otro que vamos a poner es coherencia, que es coherence. Suenan muy parecidas. Entonces, se dan en un mismo individuo y en grupos diferentes de individuos recurren. La que sigue. Y son coherentes. No aparecen aislados. Están interconectados en sistemas o redes de conceptos. Es posible atribuir el origen, ahora sí, la que sigue, de estos errores. Y ahora, no trabajamos solo con el error, sino estamos tratando de ver cuál es su origen. Al lo atribuimos, y ahí hay mucho trabajo de investigación, por referencia a distintas cuestiones. ¿Sí? Yo puedo atribuir cierto tipo de error a la etapa ontogenética en la que se encuentra el estudiante. Puedo atribuirlo a obstáculos epistemológicos, en el sentido de Rousseau. Y rastrear en la historia de la disciplina que es lo que ha pasado con esto. Puedo atribuirlo a representaciones sociales, en el sentido de Moscovici. O hay obstáculos didácticos, mea culpa, que dependen de una decisión o elección del sistema educativo. De nosotros como docentes y a veces de tradiciones que repetimos sin mucha reflexión o que el sistema viene proponiendo y quedan como sedimentadas y son origen, a veces, de errores sistemáticos. Por ejemplo, cuando proponemos una analogía que induce la asociación de rasgos que no nos interesaban o imágenes que también son interpretadas de otra manera por los estudiantes y demás. Cuando nos referimos, entonces, a que se entiende por error en lógica, tenemos que tomar decisiones lógico-filosóficas. ¿Por qué? Porque lo que llamamos error en un contexto podría no serlo en el contexto de otra lógica. Por ejemplo, la introducción del leyuntor es inacertable y les resulta chocante a los estudiantes que han estudiado lógica formal clásica y lo vivimos como un error. Pero resulta que la lógica relevante les diría, pero ¿cuánta razón tiene usted? ¿Qué inteligente es? ¿Se ha dado cuenta de esto? Hay muchos estudiantes que dicen cosas como, mire, maestra, yo no puedo decir si es verdadero o falso porque no es ni del todo verdadero, es más o menos. Ese no es un modo técnico de decir las cosas, pero la lógica polaca, por ejemplo, ha propuesto lógicas multivaluadas con tres o más valores de verdad que aproximan a esos extremos de verdad y falsedad. Así que el estudiante que me lo pregunta, claro que no es Lukasiewicz en pequeño, se está ahí en mi aula, pero hay algo de lo que dice que no está mal. Tenemos estudiantes hegelianos que no les gusta el tercero excluido. ¿Qué es esto de esto o lo otro y no hay otra posibilidad? De ninguna manera. Tenemos lógicas para consistentes para ellos. O les interesa la temporalidad. El otro día, en el contexto de la conferencia en Morelos, un estudiante levanta la mano y dice, pero ¿y qué pasa con la temporalidad? Yo dije, wow, aquí la tenemos. Alguien que necesita trabajar con lógicas temporales. Y, más cercanas en el tiempo, tenemos las lógicas no monotónicas que dicen, ¿cómo que no puede poner más información sobre por qué se inunda la ciudad de Buenos Aires? Sí que puede, pero necesita una lógica no monotónica. Estos comentarios están tomados de Tomasi, que es, pese a su apellido, es de la misma escuela que Vivi, o sea, de Escocia, trabaja en Manchester, y también de dos colegas, o tres colegas, dos de ellos mexicanos, Raimundo Morado y de Biel Campinas Salazar, y de mi maestra Gladys Palau, que también hacen todos estos comentarios. Bueno, ¿dónde podemos buscar nosotros herramientas, elementos, para interpretar esto que llamábamos errores? Esto no quiere decir que yo lo voy a probar al estudiante que me dio la pata en el contexto de la lógica formal clásica. Esto quiere decir que yo tengo que conocer estas alternativas para poder trabajar con el estudiante y decirle, mire, su pregunta es inteligente, solo que le está aplicando el contexto inadecuado. Y esto podría pensarse de esta otra manera, pero la lógica es un juego con reglas y estamos jugando a este juego con estas reglas. Por eso lo que usted hace es un error. Si usted toca, es la misma metáfora del otro día, si usted toca una pelota con la mano, bueno, pues dependerá si usted está jugando al básquet, no sé cómo le dicen aquí, o al fútbol. En un caso le van a poner un penal y en otro caso usted va a acertar un triple. El problema no es arrojo, es tocar la pelota con la mano, es que el juego está jugando. Esto nos permite entonces reinterpretar los errores, ver de dónde pueden provenir. Nos permite señalar las alternativas, nos permite ver las diferencias de grado en los errores. Otra cita del colega Raimundo Borado. No entendemos cuando lo que nosotros consideraríamos errores sean simplemente maneras alternativas, pero sensatas de procesar la información y el modo de categorizar la respuesta, entonces dependerá de cuál sea la lógica clásica o no clásica que se tenga en cuenta. De nuevo, no estoy proponiendo que, tras que ya no nos alcanza la vida para lo que enseñamos, ahora además a los estudiantes les enseñemos lógica no monotónica, multivalva. No, no estoy loca, no es eso lo que estoy diciendo, es lo que nosotros lo podemos usar. El desarrollo histórico de la lógica también nos ofrece elementos para interpretar etapas de la psicogénesis de las nociones lógicas en los sujetos. No hay un paralelismo, no se sigue, pero nos da herramientas, nos da tips. Las investigaciones en psicología del razonamiento también nos ofrecen elementos para la descripción de esos nudos fuertes que llamamos ideas previas, concepciones ingenuas, hay como una lista de como 30 variedades para nombrarlo, pero todos hablamos de esto. Y desde otra perspectiva teórica también podemos trabajar sobre el reconocimiento de obstáculos epistemológicos al modo de Bachelard, que no hubiera estado de acuerdo él, porque para él la lógica y la matemática no tienen obstáculos epistemológicos, pero las revisiones que han hecho la didáctica de las matemáticas reciente ha ampliado esta noción de Bachelard para poder aplicarla también en matemáticas y en lógicas. Hago rapidito un comentario, pero para poner un ejemplo... Un segundo, Osura. Para poner un ejemplo muy rápido, por ejemplo, una colea que se llama Beatriz Frenkel hizo un trabajo en el que exploró el desarrollo histórico de la noción de consecuencia lógica, sintáctica y semántica a partir de la noción intuitiva correspondiente y va mostrando cómo, desde Aristóteles, las versiones más técnicas de la consecuencia lógica apuntan a estructuras sintácticas, mientras que el sentido común va por el lado de la semántica. Pero esto ha ido avanzando y recién, a fines del XIX y principios del XX, con Frege, con Russell y Whitehead, aparece una explicitación más clara y formalizada de estas estructuras sintácticas. En la cuarta década, con Tarsky, aparece la caracterización precisa de la noción semántica de consecuencia lógica. Y no es hasta Gödel que se muestra la relación entre las dos concepciones. Con lo cual, nosotros le estamos pidiendo a nuestras criaturas que peguen un salto que a la humanidad le llevó desde el siglo III, IV a.C. hasta el siglo XX. Bueno, nada, por lo menos nos pone más caritativos cuando lo pensamos. Tal como aparecía en el caso que vimos, ¿no? Esto es lo que aparecía ahí. Ahora sí, a mí me interesa volver sobre lo que estuvimos diciendo en el marco de cómo pensamos la didáctica de la lógica. Y me parece que estos son elementos importantes a tener en cuenta. No es el diseño y aplicación, y eso supongo que estamos todos de acuerdo, la didáctica no es hago una lista de actividades y las aplico a como dé lugar, bajo cualquier circunstancia. Tomo decisiones desde un marco teórico, lógico, filosófico, explícito. Me tengo que formar yo mucho la lógica para decir, ah, mirá, esto es más cercano a una lógica no monótona. Selecciono contenidos en el universo de esos sistemas. Quizás en la prepa o la secundaria la lógica formal clásica tiene un sentido, pero quizás alguna cuestión de, qué sé yo, los diagramas de Venn, que por ahí no sería lo que yo voy a enseñar en la facultad a alguien que se va a dedicar a la lógica, pero a lo mejor para alguien que no es un experto, que recién empieza, permite una visualización que acompaña algunas cuestiones. A lo mejor no voy a la estructura axiomatizada de la lógica. A lo mejor entro por un corredor del costadito, pero que es más accesible, que me permite ir desde ahí hacia otro lugar. Pero para eso necesito lo anterior, para poder tomar esa decisión. Derivo elecciones relativas a las mejores estrategias de enseñanza posibles, teniendo en cuenta estas restricciones que las teorías psicológicas y el contexto social de enseñanza me plantean. Yo sé que el convenio dijo enseñarle todo a todos, pero hay que agregar bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que yo tengo que conocer? No para resignarme, para jugar con ellas, para superarlas. O sea, en el sentido de obstáculo de Bachelard si quieren también. Tengo esta restricción. Bueno, ¿cómo trabajo con eso? ¿Sí? Alguien me decía, bueno, pero vos no podés trabajar con lógica usando herramientas computarizadas en estos contextos. O sea, ¿por qué no? Primero, bueno, en un momento hubo en Argentina una distribución de computadoras. Pero aún, en el caso de que las computadoras dejaron de distribuirse, aún los chicos de contextos más desfavorecidos tienen celulares. Entonces yo puedo trabajar con ellos, porque además manejan el celular a la perfección y puedo usar... A veces soy yo la que no sé que hay programas que me permiten trabajar en lógica y que ellos podrían tener en su celular y trabajar cuestiones a partir de ahí. Entonces el obstáculo, bueno, como un desafío y no como una imposibilidad. Y por otro lado, y esa es mi propuesta, es interesante reconocer, jerarquizar e interpretar los ejemplos de los errores sistemáticos de los estudiantes tanto durante las actividades como en las instancias de evaluación. Bueno, espero haber podido transmitir al menos un primer acercamiento a esta noción y muchísimas gracias por escucharme en esta conferencia.